Veamos que incluye esta B-Box de Kyurem, de Pokémon Trading Car Game. Esta la compré en un Best Buy, veamos. Este es el Chrome, Kyurem, una tarjeta grande de Kyurem, es mi primera de este tipo. Dos sobres de los Origins, y dos sobres de Evolving Skies. Esta expansión es una de las más caras en tarjetas. En un segundo video las estoy abriendo. Suscríbanse. Suscríbete. Suscríbete.